Os decía que ya estamos trabajando codo con codo con los ayuntamientos y la comarca en la tramitación urbanística y ambiental. Me comprometo a convertir estas ruinas industriales en un proyecto único e innovador que va a hacer de Urdeibay un referente global en transformación de sostenible. La licitación de los trabajos de derribo ya está en marcha y me comprometo a que puedan comenzar tras el verano. Ya se ha realizado una primera campaña de investigación para la descontaminación del suelo y del subsuelo de Dalia y los trabajos se van a licitar en las próximas semanas. Vamos a darle un nuevo futuro a Guernica y a Urdeibay. El Guggenheim Urdeibay nos ofrece una indudable oportunidad para la creación de actividad económica y empleo de calidad. Con la previsión de generar cerca de 700 empleos y producir un retorno de 39 millones de euros al año. Un motor de innovación para la comarca y para todo Vizcaya. Un nuevo faro de retención y atracción de talento. Un refugio natural para la creatividad y la inspiración que contribuirá a reforzar la marca Vizcaya, agregando un nuevo capítulo a nuestra historia de excelencia cultural.